Hoy en el postre nos acompañan los hermanos Andrade, Jairito y Charlie, junto al cantante venezolano Gustavo Gerardo. Yo soy Gustavo Gerardo de Venezuela, me encuentro muy contento de estar acá en la ciudad de Medellín con este par de caballeros, excelentes cantantes y mejores personas. Súper feliz porque llegué a Medellín haciendo la promoción de mi más reciente tema, tema que se titula Lo que me quedó. Y bueno, como siempre, papá Diosito nos manda muchas bendiciones, conocí a este par de señores. Estos artistas se unieron en una hermosa canción dedicada a las madres que ya no nos acompañan, titulada Cuando una madre se va. Por eso tengo presente Arrelo de Andrés Ríos y una producción de verdad muy impecable con grandes músicos. Músicos de la mejor calidad, de la más alta talla y acompañado obviamente de la voz de nuestro hermano venezolano Gustavo Gerardo, los Andrade y Gustavo Gerardo, un homenaje a las madres. Por eso te presenté, amarla para siempre, ya que Dios le hará llamado y partirá. Arrelo de Andrés Ríos y un homenaje a las madres. Arrelo de Andrés Ríos y un homenaje a las madres. Arrelo de Andrés Ríos y un homenaje a las madres. Arrelo de Andrés Ríos y un homenaje a las madres. Arrelo de Andrés Ríos y un homenaje a las madres. ¡Gracias!